Caio Antigrani Cancunapa, Runa Cuna, tu sucio un carajo Ahora legendario, José Pilamunga, para que sigan los sufridores Luis Enrique Cancunapa, Taquingapa, Chai Suya, Chouya Guarni Conapa Pero no todas, ¿eh? Con mucho respeto Si te la que es paga, uja Cunga y Manca Se que la que es paga, para la Cunga y Manca Sarun, sarun, jamán, uja Cunga y Manca Que ya se dirige, jamán, para la Cunga y Manca Caixuri Macpichu, yucataka yangi Caixuri Macapichu, tigrasa yoyangi Mudo manacani, tonto manacani Canguan tirangapak, canguan causan gapak Menos palabras, con más sentimiento Para ti Aji pintarispal, aji cambia rispa Maitapiz ringiza, piwampiz ringiza Chaitata pupika, chaitanikupika Kangriko ulerangi, wapta saningiza Kaikatukurimi, piwampiz lewaiza Manaka ya sachu, manaka tisachu Kambak suya napi, nyamanaka sachu Kambak sunggumanta, chingani samari Kangu antupan api, nyaman na suya sachu Chaipi mi wakar Kunang kewarmi, nyukalaya taka Ni susus palanaka pinginju Ernesto Geruachi En Medellín, Colombia Esta es tu canción Y ahora Siganme a mi Bailando y gozando Manahuapocani Manalajacani Pero nyukatapaz, kaya kunkunami Kolta jetitapiz, suya kunkunami Guamotijatapiz, zapakun gazami Guayajatamanta, kaya kunkunami Kitu jetamanta, kiska kunkunami Nyukabeizu manpas, kiska kunkunami Paya celulatman, kaya kunkunami Kangatami kuya, kuya kankitsu Nyukatapiz, kaya kunkunami Sita nakaspaka, kuya kunkunami Sakinakaspaka, parlakongi manka Sarun sarun jaman, kuya kunkunami Kiyasirik jaman, parlakongi manka Kaixuri makpichu, kata kaiangi Kaixuk makakpichu, tigra xaiu yangi Mudo manakani, kutu manakani Kangwan tirangapak, kangwan kausangapak Mudo manakani, kutu manakani, kutu manak, kutu manak Mudo manakani, kutu manak, kutu manak, kutu manak, kutu manak Mikecura, kutu manak, kutu manak, kutu manak Gracias.